Cuando es 8 de septiembre del 2024, se estará celebrando lo que es la tradición religiosa en la comunidad Boca la Caja, Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es patrona de Cuba, pero también de una comunidad en la ciudad de Panamá llamada Boca la Caja, ubicada en el corregimiento de San Francisco. A medida que vaya hacia la comunidad, les estaré contando un poco de la historia de esta advocación mariana, que forma parte también de lo que es el acervo cultural de Panamá. Acompáñenme. TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT En un día bastante lluvioso en la ciudad de Panamá, hoy es 8 de septiembre, que también se está celebrando la natividad de la Virgen María, precisamente nueve meses después de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre y donde también la República de Panamá festeja por ende el Día de las Madres. El 8 de septiembre también se celebra la Virgen del Valle, por lo que algunos lugares como la isla de Margarita, Venezuela, también están festejando y es una vocación mariana muy vinculada a lo que es el mar, tal y como también sucede con la calidad de cobre siendo patrona de Cuba. Al igual que como se fila con Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, no sé el día de hoy siendo lluvioso, pero también se salga en procesión vía marítima, saliendo desde Boca la Caja hasta la cinta costera donde es recibida. Como le digo, con la vocación mariana de la Virgen del Carmen también se hace esto, al igual que en otros lugares como la isla de Tabú. Para el día de hoy en la capilla de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ubicado en Boca la Caja, se estará haciendo una eucaristía a las 6 de la tarde con la presencia del Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta y posteriormente la procesión. Nuestra Señora del Caridad del Cobre es considerada patrona de la identidad y del patriotismo también. La misma tiene un origen latinoamericano, por así decirlo, puesto que allá en 1612 a 1613 se le apareció a los tres Juanes, que eran tres esclavos, uno de raza negra y dos de raza indígena, aunque en varios ensayos hablan de indios, por aquella confusión de Cristóbal Colón de que había llegado a la India cuando no es así. Uno se llamaba Juan Moreno, el otro se llamaba Juan de los Hoyos y el otro Rodrigo de los Hoyos, tres esclavos en la bahía de Nipe en Cuba. Luego veteranos de la independencia, por allá en 1915, le habían solicitado al Papa del momento, el Papa Benedicto XV, que se proclamara patrona de Cuba, por lo que en 1916, en el mes de mayo, así se termina proclamando la Virgen de Nuestra Caridad del Cobre como patrona de Cuba. Como llegó al suelo panameño, presuntamente una imagen de la vocación llegaría a lo que son las proximidades, zonas aledañas a Boca la Caja, donde sería recibida la imagen y ya desde, no sé, unos 80 años creo, aproximadamente, se está haciendo la tradición de su procesión y la veneración a la Virgen. En 1936, el Papa decimoprimero, Papa Pío decimoprimero, también corona en su visita a Cuba, a la imagen, y ya luego entonces, por medio de San Juan Pablo II, finales o principios de milenio, también en su visita termina ratificando la coronación de lo que es la imagen de Nuestra Señora Caridad del Cobre. Aunque no para el halago de los católicos, quienes son los que más veneran esta imagen, también en Cuba la veneran los santeros, puesto que es compartido para ambas tendencias o corrientes religiosas, sin embargo, cada una lo hace de forma diferente. Esto a modo de curiosidad. En otros sitios, como en las Islas Canarias y alguna parte de Galicia, también se le considera patrona a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Y otro dato sobre la comunidad Boca la Caja, es que, bueno, ha traído reconocimientos en cuanto al deporte del surf a Panamá, más que nada entrenando lo que se le considera al Mohon Beach, puesto que, bueno, está un poco contaminado donde ellos practican, pero aún así ha traído reconocimientos mundialistas de la disciplina del surf a Panamá. Entiendo que, por ser una capilla bastante pequeña, iba a armar una especie de carpa, de tienda de carpa, para que se pudiera entonces dar la eucalistía a partir de las seis de la tarde, ya que, bueno, hay una comunidad bastante grande que venera esta vocación mariana. Y, posteriormente, la procesión por tierra se estará haciendo en los alrededores de la vía Iserrael y en la comunidad de Boca la Caja. Y termina donde, obviamente, inicia, que sería la misma capilla que lleva el nombre de la vocación. En Panamá son pocos los lugares, además de Boca la Caja, donde se celebra Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Uno de ellos es el Rincón, en la provincia de Veragua, y los otros dos están ubicados en la provincia de Panamá Oeste. Uno es en La Chorrera y el otro es en Coloncito, también en la provincia de Panamá Oeste, muy cerca de Las Lajas. Ya estamos próximos a lo que sería el Multiplaza, donde habría que llegar como hasta el Instituto Técnico Don Bosco, y ya estaríamos muy cerca de lo que es la capilla de Boca la Caja. ¿Cuántos me logran decir qué pizzería histórica había en esta esquina antes de hacer eso que un box? Lo leo en los comentarios, aquí. Justo aquí en calle 50, más allá fue que se celebró la victoria en contra del contrato minero. Bueno, de acuerdo a las indicaciones de un señor, ahí tenemos Multiplaza, y entonces la próxima, a mano izquierda, llegó hasta el final de una fábrica y luego a mano derecha. El señor dice que venía de allá, así que vamos a creerle, pues. Esa es zona bancaria. Allá está el antiguo trombo. Creo que hoy es Marriott, hoy día. Ya entonces a mano izquierda entré, y supuestamente, bueno, uno está desde la fábrica, o si no, más adelante. Bueno, ya se empieza a escuchar fuego artificial, o eso creo. Mira que hay devotos que le ofrecen para cuando pase la procesión. Dice que al final hay un faro y luego entonces a mano derecha. Pero aquí no hay como por dónde caminar. Boca en la caja. Tierra de pescadores. Nuestra Señora Caridad del Cobre. Bueno, le falta un poco de iluminación para poder verla. Pero ahí está la imagen. Vamos a ver. Aquí es... Bueno, dice que justo aquí donde está el teléfono se dobla para la capilla. Ahí hay un cerco, aunque no se ve. Aquí falta como iluminación. Aquí está la capilla y ahí está la imagen. Amado por Dios. Cuando yo me siento amado por Dios, ahí empieza nuestra transformación. Amado por Dios en la situación concreta que en él. Amado por Dios en la tunnel. Manual de Francia por Umeros, misjugas, todos formaneras de tech. Áustinamente, sinn%, etc. Och neighborhoodУ el nivel sobre el ocurrido. Tenía mayor de laertebol y los cruprayamientos. Y, principalmente, lo que Kim había creado, Cruzados de la nueva creación. Bueno, esta es la imagen más antigua que fue traída por una señora de nacionalidad cubana. Bueno, según me cuentan, esta imagen fue dada por una señora de nacionalidad cubana que vino a mudarse tras conseguir un cuarto en el sector 2 y que los pescadores se identificaron con la imagen al ver que la imagen tenía unos botes. Así que bueno, esta es la imagen más antigua y es como que la que más se encuentra resguardada con vidrio, como pueden apreciar, con cristal. Los tejo con algunas tomas sobre lo que fue la procesión por la comunidad de Boca la Caja. ¡Gracias! 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 Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video Esperando que te haya gustado No olvides dejar tu like para que le llegue a más personas este video De dejar tu comentario y de suscribirte a mi canal Nos vemos en un próximo video Sígueme para más datos Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube